¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 A ver, vamos a pedirles a todos que pongan, eh, guarden con postura. Vamos a iniciar el Santo Rosario. Y, eh... Les damos las gracias a todos, a todas las niñas, a esas, eh, integrantes de la danza, eh. Un aplauso para los integrantes de la danza, por favor, un aplauso. Y para Don Dorío Palomares. Un aplauso para Don Dorío Palomares, el viejito de la danza. Ahí va. Bueno. Pongan mucha atención. Vamos a rezar, vamos a ofrecer el Santo Rosario, a Jesús, a Jesucristo, hoy por ser día de... de sus santos. Un aplauso para Cristo Rey. ¡Que se escuche! Amén. 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 Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. 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 de nuestra muerte, amén. Dios te salve María y en aire de gracias el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María y en aire de gracias el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. A ver, nos van a ayudar a cantar todos. Necesitamos que nos ayude a cantar. Por favor, vamos a ver. María, madre vida, como un suelo de mamá, amárame y leváame, amárame a celestia, amárame y leváame, amárame a celestia. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Oh María, Madre mía, con consuelo del mortal. Ampararme y llevarme a la patria celestial. Ampararme y llevarme a la patria celestial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amén. Gracias por ver el video. Gracias. Amén. 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 Amén.